Una misión TIT la conocí por el papá de mi hijo, él es científico de datos. Supe pues de que el Ministerio de las TIT estaba preparando a jóvenes y a personas adultas que quisieran participar y prepararse con lo de ciencias de datos y con lo de las TIT, que en estos momentos con lo de la pandemia pues ha tenido un auge bastante grande. Estoy actualmente laburando en esta empresa que se desempeña de venta de SOBAT y de GPS y bueno, el estar en toda también esta rama en el trabajo me ha inspirado más a que me encantan las tecnologías. Me parece una experiencia pues súper enriquecedora, está muy organizada, las unidades, todo el entorno que tiene para de aprendizaje es súper dinámico. Yo estudio contaduría pública, pero siempre me han llamado la atención todo lo que tenga que ver pues con las redes, con internet. Por eso me llamó mucho la atención porque quiero aprender mucho sobre todas las plataformas y me ha parecido excelente. Y el hecho de que seamos mujeres, de que seamos de pronto muchas amas de casa o estudiantes de cualquier carrera que no vaya ligada a eso, no quiere decir que no podamos participar, que no podamos aprender. Esta experiencia nos abre muchas puertas, nos brinda mejores oportunidades de vida.